Good morning, my dear students from fifth grade. Welcome to your English class in our online education mode. Queridos estudiantes de grado quinto, sean ustedes bienvenidos a nuestra clase de inglés en nuestra modalidad de educación en línea. Ok, entonces vamos a comenzar ya con la temática de nuestro cuarto periodo. Recuerden entonces que nosotros tenemos que aprender un poco acerca del vocabulario, ¿no? So let's begin. Vamos a comenzar. Voy a mover aquí un poquito mi cámara. Y ya entonces este vocabulario nos vamos a centrar un poco en alimentos, preparaciones y técnicas de preparación. We have boil. Boil. Boil es hervir. Boil. Ok. The water is boiling. Ok. Shop. Cortar. Shop. Es muy distinto. Shop con S y shop con C que es cortar. Ok. This is shop. Fry. 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 Freír. Fry. 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 Next word. Oil. Ya empezamos entonces a ver algunos ingredientes. Oil. Aceite. Aceite. Oil. Very good. Next word. Teniente palabra. Pen. Pen. No es pan. Pen. Ok. Una sartén. Pen. Pen. Pepper. Pimienta. Pepper. Esa es la pepper. Es un ingrediente. Un ingrediente. Pour. Esta es una acción. Pour. Servir. Ok. O verter un líquido. Pour. Slice. Slice es rebanar. Slice. Tenemos que tener cuidado en la pronunciación de esta palabra porque casi siempre tendemos a ponerle aquí una e inexistente. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a que no se dice slice porque la van a escuchar así de parte de personas que no hablan inglés. Slice no. Tenemos que empezar desde la S. Slice. Slice. Rebanar. Ok. Bitter. Bitter. Amargo. Ok. Bitter. Esos tipos de sabores. Vamos a ver. Crunchy. Crunchy. Crujiente. Crujiente. Crunchy. Juicy. Jugoso. Juicy. Ok. Salty. Salado. Salty. Salty. Smelly. Que huele. Sí. Entonces ahí ya se refiere o al sentido o a la acción. Oler. Smells. Huele. También. Smelly. Ya sería oloroso. Smelly. Entonces hay una diferencia entre smells. Que algo huele. Que alguien huele. Smells. Oler. Ah. Smelly. Que ya es el objeto que es oloroso. Smelly. Ok. Soft. ¿Qué será soft? Tenemos una roca y una pluma. Soft. Es suave. Soft. Sour. 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 Es algo ácido. Sour. Sweet. Sweet. Dulce. Sweet. Ok. Tastes. Esta palabra es un poquito difícil de pronunciar en el sentido que termina con T pero tenemos que ponerle la S ¿Qué significa esta palabra? Que sabe, que gusta, que prueba Yo puedo estar diciendo El niño prueba el helado O puedo decirlo, the ice cream tastes good El helado sabe bien Ese es el uso de la palabra Now we have tasty Algo tasty es algo sabroso, agradable Provocativo, tasty Ok, my dear students That's the vocabulary for first Wordback in the period Este es el vocabulario El primer vocabulario para nuestro primer Wordback De nuestro último periodo Es muy importante que empecemos entonces A hacer relación entre la imagen y la palabra Eso es lo que busca el Wordback Que ustedes relacionen mentalmente en vez de traducir ¿Listo? Recuerden por favor realizar su Wordback Ya esta semana encontraré en la plataforma de Classroom Su ejercicio de Wordback Recuerden que no es solamente hacer el ejercicio de pegar la imagen y la palabra Sino también realizar un video mostrándonos a los docentes de inglés El hecho de la adquisición del vocabulario Que lo estamos pronunciando correctamente y que lo entendemos Queridos estudiantes, nos vemos en clase Feliz día Bye bye